Bueno, bueno, hay una... Por aquí hay una... Bueno, pues lo voy a hacer a 6 y media, pero me parece a mí que esto... ...puedo estar allá para... ...es que a las dos tías, pero a mi resto es ya chulo. Pero lo que hacen es burlar por aquí, yo creo, eh. No es que no va ni la parte. Eres trampera, ¿no? Por aquí. Sí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Vamos! ¡Está pillado, está pillado, está pillado! ¡Está luchando con otro! ¡Vale, dale, dale! ¡Solta las trampas! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo! ¡He metido todo el cargador, loco! ¡Para! ¡Han echado, han echado! ¡Han echado! ¡Han echado! ¡Han echado! ¡Han echado! ¡Estoy bajando! ¡Estoy listo, Orbital Strike! ¡Ok, en la arma de tránsula! ¡Peccae! ¡Estoy listo! ¡En la disglaz! ¡Han echado! ¡Está bien! ¡Está bien! Se cae, se cae, se cae. Me queda nada, por la coño. Buena. Poyámoslo, poyámoslo. No te lo has visto. Estas son las buenas. ¿Cómo subirá agua? Sube ahora eso, súbelo eso, cabrón. Le dije que no has hecho nada, eh. A ver qué le pasa.